Me ha pegado en la cara mi error, mi corazón se cansó de gritar Mi garganta le dijo que no, y a él le daba miedo Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte, no es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna, a que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo, que no deja que él te toque Que haga imposible los besos, que haga que no los soportes Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces Porque sola tú bailas mejor, me conformo con verte bailar Mientras sueño que tengo el valor de alejarte del viento Preferí ser tu amigo y callar